Huerto lo hace, Jimen lo hace Ah, pues es que a ver, eh, eh Chau tu boca, chau tu pelanaboca Hijo mío Yo voy a hacer stream de calidad como colombiano Pero bueno, creo que papis, ¿cómo estás? Es Jimen, espero que estén muy bien Cállate, puto Chavos, en este momento estamos haciendo stream totalmente en vivo Hostia, un stream en vivo ¿Cómo lo es, tío? Pero bueno, chavo Lo único que quiero es decirles que estamos haciendo stream Estamos con Roberto, estamos con Poison, la llama Poison se fue a comer ahorita Pero bueno, en lo que subo este video y está en YouTube Ya debe de estar de vuelta y vamos a estar jugando aquí Zombies Multi, no lo sabemos todavía, no hemos decidido bien, bien Pero espero que se den una vueltita Y muchas gracias por haber visto, el link va a estar En la descripción para que se pasen Los amo, chavos, los veo acá Espero que estén acá, culos, bye